Hola chicos, chicas, aquí estamos en el monte, entrenando, bueno, he estado un poco despistado estos días pero es que teníamos mucho jaleo con la carrera, el fin de semana y todo eso, y bueno, todo genial Bueno, esta semana que toca ya, entrenamiento, volumen, ya 7 semanas para Peñalara ese sí que es un gran objetivo, ese hay que hacerlo bien, y bueno, también 10 días para Zagama la gran cita del año en Euskadi, bueno pues, noticias este año, Sergio Trecamán, gran corredor argentino, que lo gana todo en Sudamérica estará de nuevo aquí, a sacarse las pinitas del año pasado y claro, viene solo el hombre, necesita alguien que la acompañe ese soy yo, pobrecito y bueno, aquí estamos en senderito este, como me gusta este senderito para trabajar la propia sección, trabajo de piernas y, ah, otra gran noticia de este fin de semana como no, no me puedo despedir sin felicitar y dar un gran abrazo a mi amiga Shari Adrián increíble Shari, campeona de España del Ultratrail si alguien se lo merecía, es Shari trabajadora, simpática y muy guapa venga chicos, ¡amor!